Así que es ella, ¿eh? La chica de la estación de la que siempre hablabas, el gran amor de tu vida. No se puede olvidar quién eres. Porque siempre va a aparecer alguien que te lo recuerde. Supongo que hemos pasado por muchas cosas después de coger ese tren. Sí. Ojalá nunca te hubiera perdido en aquella estación de tren. Nos quiera mucho. Yo sí que te quiero. ¡Mamita! ¡Mamita! Prométeme que volveremos a vernos.